¿Qué tal amigos? Somos amigos de la banda ¡Cerro Macho! Y estamos aquí para mandarle un mirador a la plebada allá de Chicago que le gustan los corridos chacalosos, compa la gente que le gusta echarlo a su caso y la cosa Ahí vamos con esto que dice ¡Se llama el 6, mi compa! ¡Este es el Cerro Macho! ¡Sí, sí, sí! ¡Como te lo loco! ¡Como te lo loco! ¡Como te lo loco! ¡Como te 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 loco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!